El día de hoy quiero responder a una de las preguntas que se formularon en la cuenta de Instagram en la cual Ulmer, un amigo con el cual estudié incluso en el colegio cuando aún me encontraba en Perú nos preguntaba ¿cuáles son los conceptos principales que un director de orquesta trabaja para poder comunicarse efectivamente con el ensamble al momento de dirigir? Bueno, yo quería responder esto con un vídeo puesto que me parece una pregunta muy muy interesante y obviamente voy a seguir respondiendo las preguntas que se formularon en ese cuestionario que habíamos hecho hace ya algunas semanas y si tienes alguna otra pregunta puedes hacerla directamente aquí pero quería responder esta pregunta con un vídeo puesto que me parece una pregunta muy interesante a la misma vez muy importante cuando somos directores de orquesta Yo considero que digamos todo el trabajo de un director de orquesta se divide prácticamente en tres etapas puede que haya más pero digamos las más importantes son la etapa de lectura la segunda es la etapa de ensayos en sí y la tercera es la etapa de concierto cada etapa funciona de una forma totalmente distinta a la otra la etapa de lectura digamos es la parte más básica es la parte digamos donde nos vamos a concentrar en más que todo en no hacer música ojo con este detalle no nos concentramos en hacer digamos mucho vibrato no nos concentramos en hacer digamos todos los matices que aparecen al 100% o sea si aparece un fortísimo no necesitamos tocar en ese momento un fortísimo tal como debe sonar tal vez en el concierto nos vamos a concentrar principalmente digamos en cosas muy puntuales como por ejemplo lo que a mí me parece lo más importante en el primer ensayo es clarificar todo lo que tiene que ver con ritmos ¿por qué? porque cuando un ritmo no está perfectamente situado digamos junto con alguna otra persona o con algún otro instrumentista entonces de nada nos sirve entrar a la parte de armonía o sea la parte de afinar digamos los acordes y todo lo que tiene que ver con escuchar digamos en cuanto a sonidos, a altura de sonidos entonces la primera parte en esta parte de lectura es principalmente eso ritmos y quizá por ahí algún que otro crescendo que es importante que digamos que sí o sí se necesita en la música y tal vez dar algunas entradas a los músicos cuando recién están conociendo la obra puesto que esto va a variar mucho dependiendo con qué orquesta trabajas si trabajas con una orquesta juvenil no profesional o en general orquestas que no son profesionales entonces lo más probable es que ellos necesiten mucho más tiempo para leer cuando trabajas con una orquesta profesional yo al inicio pensaba que las orquestas profesionales o sea hablando de forma general en el primer ensayo ya lo pueden todo y eso no es totalmente cierto las orquestas profesionales también necesitan en cierta forma muchas veces recuperar lo que ya habían trabajado tal vez con algún otro director por ejemplo si han tocado la segunda sinfonía de Beethoven hace tal vez por última vez hace seis meses y hoy lo diriges tú entonces lo más probable es que quizá necesites hacer recuperar esa información a la orquesta o sea la información que sí o sí tiene que estar allí como por ejemplo matices crescendos entradas y todo lo que ya te habíamos hablado entonces esa es la primera parte la fase de lectura la segunda parte es la fase de ensayar en sí esa segunda parte si es una orquesta juvenil por lo general vas a tener muchos más ensayos por ejemplo puede ser que tengas no sé tres meses ensayo o si se trata de un proyecto que solamente donde se junta la orquesta una semana entonces vas a tener digamos seis días o cinco días mínimo para ensayar de verdad en esta segunda parte nos vamos a concentrar ya no solamente tal vez en dar todas las entradas sino tal vez en hacer ya un poco de música no al 100% dejar siempre digamos lo mejor para el final hacer un poco de música con la orquesta intentar corregir las cosas que necesitas corregir obviamente todas las tal vez tonos que son falsos todo lo que tiene que ver con la entonación ya podemos entrar a la entonación si el ritmo ya está mejor si aún hay problemas del ritmo seguir corrigiendo ello vamos a entrar a digamos ya al aspecto un poco más musical lo que me parece muy importante en esta segunda etapa es que no intentes darlo absolutamente todo ¿qué pasa? yo el gran problema que encuentro a muchos directores de orquesta es que en la etapa de ensayos comienzan a digamos a dirigir cada vez mejor y mejor y mejor y mejor supongamos que en el primer día tuvimos la fase de lectura y luego tenemos seis días para la fase de ensayos en esos lapsos de seis días comienzan a dirigir cada vez mejor 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 a la orquesta de tal forma que la orquesta entiende mucho más lo que tiene que hacer pero lo que pasa es que cuando han llegado al punto del concierto la energía está agotada ya lo han dado absolutamente todo que la orquesta ya no espera algo nuevo ya lo sabe absolutamente todo y lo más interesante cuando hacemos música con un grupo con un grupo digamos en este caso que somos todos un conjunto es dejar un poco en voy a llamarlo entre comillas al azar un poco digamos al destino a lo que pase y eso es lo más interesante puesto que de esa forma es que la música se mantiene de verdad viva o sea de esa forma vamos a lograr que digamos que los músicos no esperen digamos que todo esté al 100% así vertical sino que nos vamos a dar tiempo para la improvisación también en el concierto que es muy importante puesto que solo de esa forma se va a generar una atmósfera distinta en el concierto es como si supongamos que vas mañana a ver una película del cine pero ya te han contado todo lo que pasa en la película entonces digamos tu nivel de emoción ya no está al tope lo que tienes que hacer en este caso es desde el primer ensayo hasta un ensayo antes del concierto dar yo le digo el 50% de ti incluso antes de un concierto para mí siempre está en mi mente incluso en algunas ocasiones le digo a los músicos toquen con el 50% de lo que tienen en este momento especialmente en el ensayo general o sea en el ensayo que está directamente antes del concierto de tal forma que no se desgasten de tal forma que aún tengan energía para el concierto que obviamente sí o sí siempre la tienen pero a más ahorramos eso mucho más explota en el concierto y ese es el objetivo obviamente la tercera etapa y digamos la parte más interesante y emocionante a la misma vez para la orquesta si has aplicado lo que ya te he dicho anteriormente es la etapa del concierto la etapa del concierto es donde ya no vamos a dejarnos digamos hacer mucho más de lo que hemos hecho anteriormente en los ensayos o sea ya no vamos a decir, ya no vamos a intentar corregir incluso el día del concierto si tenemos un ensayo en el mismo día ya no intentamos corregir tanto en cuestión musical si no nos vamos a enfocar por ejemplo si hemos estado ensayando en una sala distinta y ahora vamos a la sala donde tenemos el concierto vamos a concentrarnos tal vez en la acústica un poco vamos a decir que la acústica en este caso sea demasiado espaciosa o sea que resuena demasiado entonces vamos a intentar que los músicos toquen de una forma mucho más seca lo mismo pasaría, lo contrario si la sala es mucho más seca entonces vamos a necesitar que la orquesta haga que el sonido resuene mucho más en el aire ahora quiero contarte rápidamente lo que es tu trabajo como director de orquesta al momento del concierto cuando te paras, cuando entras, el público aplaude estás allí y llegó el momento de de verdad tocar o sea dirigir mejor dicho entonces lo que tienes que hacer y lo más óptimo es que tus manos digamos tus movimientos que se producen en ese momento no vengan de aquí cuando vienen de aquí la música se convierte en algo mecánico tus movimientos tienen que venir de aquí del corazón tienen que venir de tus emociones que nacen en ese momento puede ser que con la orquesta hayas trabajado supongamos un piano que es que es relativamente bajo al momento del ensayo pero como te dije no lo das absolutamente todo al momento de los ensayos entonces cuando llegas al concierto vas a hacer que de verdad ese piano le vas a hacer algo a la orquesta vas a mostrarle algo distinto a lo que has hecho anteriormente de tal forma que ellos entiendan que ahora de verdad el piano tiene que ser muy muy piano o sea muy muy suave de la misma forma con el forte con el forte creo que el contraste es mucho más brutal puesto que si hemos hecho que en los ensayos perdón el forte suene digamos redondo y de pronto creemos que en el concierto suene estruendoso vamos a poder mostrarle con mucha energía a la orquesta esa sensación de un sonido digamos con garra por así decirlo hablando de forma popular ¿no? entonces esa es la cuestión que tenemos que saber equilibrar entre estos tres aspectos te lo resumo una vez más lectura en esa parte solamente vamos a estar hablando de una forma digamos ligera vamos a analizar la música de una forma ligera sin entrar tanto a detalle ensayo vamos a hacer mucho más pero sin llegar al punto de darlo absolutamente todo vamos a trabajar hasta el 70% o 80% tal vez y antes del concierto reducirlo al 50% o sea estoy hablando en este caso de ti especialmente no tienes que darlo todo concierto ahí si se da el 100% que sea posible bueno espero que esta respuesta esté por lo menos lo más clara posible obviamente si surge otra pregunta en base a este vídeo o preguntas que quieras hacer que quieras que conteste con un vídeo déjalo aquí en los comentarios y con gusto te las respondo así que sin más nos vemos en un próximo vídeo hablando como siempre de dirección orquestal hasta la próxima